Yo tenía mi negocio en el barrio San Martín, aquí en Playas del Coco, y por el problema del agua, tuve que cerrarlo. Yo quedaba de trabajar a 10 personas. El problema del agua tiene más de 11 años y entonces el negocio está cerrado, ¿verdad? Bastante duro, porque vieras que nos hacían cortes. Con respecto al negocio, había ciertas horas que había que estar recogiendo agua, tal vez en algún momento no teníamos. Teníamos que organizarlo de alguna forma, porque al no tenerla, viera que era bastante complicado. Es un beneficio para todos. Hay muchos proyectos que están votados. Me he dado a la tarea de estudiar y ver las dos partes, o sea, quién tiene razón. Y pues es muy claro, ¿no? El tema ya está rayado, el agua es de todos, el agua es para todos. Y me hace gracia porque los mismos sardinaleños lo dicen, el agua es para todos. Lo que hay que hacer es informar, ¿verdad? O sea, la información y que cada persona, ya sea sardinal, ya sea de Coco, o de donde sea, de Costa Rica, de cualquier país del mundo, diga esto es lo que está pasando, esto es lo que están haciendo y entonces qué es lo que debería suceder, ¿verdad? Al tener agua, muchas empresas de aquí van a volver de nuevo a construcciones, a montones de cosas, ¿verdad? Se desarrolla a través del lugar. Pero hemos estado estancados, problemas con las mujeres, no hay trabajo, tienen que irse de la zona. El Coco, Ocotal, sardinal y todo, ¿verdad? El hecho de que las personas con un bono lleguen a tener agua, el hecho de que para el turismo, cuántos, y bueno, esa es una de las cosas que dicen, no, eso es solo para los grandes desarrollos, que yo sepa no hay tales megaproyectos. Y aunque los hubiese, el país apostó hace no sé cuántos años en Guanacaste. Habría, habría más gente de sardinal que van a tener más trabajo, porque la mayoría de gente de sardinal trabajan en el Coco, trabajan en Playa Hermosa, trabajan en Playa Panamá, Playa Ocotal, pues Vela, ya y serían beneficiados también. ¿Está bien?